Mi satisfacción por la realización de este debate, entre otras cosas, quisiera uno que en estos momentos la situación fuese totalmente diferente, y yo no diría como manifestaba el representante Rodrigo Rojas, de que estamos ante un colapso económico, porque yo creo que hoy estamos frente a una crisis, a una crisis muy severa frente a la producción y al empleo. Estamos hoy frente a una recesión económica, y hoy quiero manifestar que expertos en economía, como el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y Daniel Belandia, afirman que en caso de extenderse por más tiempo esta medida de aislamiento obligatorio, preventivo, la economía colombiana va a sufrir grandes efectos negativos, que van a ser de una muy larga recuperación. Yo, en este contexto, quiero manifestar que el impacto de este virus en la economía colombiana va a generar grandes desequilibrios a nivel nacional, regional, vamos a ver cierres de empresas, de comercios, y una reducción significativa de la productividad. Ya los efectos de la pandemia los estamos sintiendo, y lo manifestaba Rodrigo en su intervención, y de igual manera el representante del Tolima. Hoy estamos nosotros en unas condiciones, podríamos decirle de angustia, y la inmensa mayoría de los trabajadores informales e independientes, más del 60%, cuyos ingresos se desplomaron de una manera alarmante, es decir, más de, diríamos nosotros, de una manera considerable hoy, muchos de ellos, yo diría que el 90% de todos estos independientes están con las manos abajo. De igual manera, hoy tenemos, como lo he reiterado en diferentes intervenciones, una clase media que representa el 39.8% de la población con un alto riesgo de caer en pobreza. Un panorama complejo, estamos en una fuerte recesión económica, creo, como lo decían también mis compañeros, que el gobierno ha venido adoptando medidas importantes, pero que desafortunadamente estas medidas, al momento de materializarse, ha sido demasiado complejo. Hoy, en este momento, tenemos que decirle nosotros que el gran protagonista de todo esto es el gobierno nacional. Es el gobierno nacional que más que nunca tiene que pensar en grande, debe ser creativo y actuar con urgencia. Esto no se puede seguir aplazando, ni podemos dejarle tener responsabilidades a entidades bancarias, como ya hoy conocemos el comportamiento de todas y cada una de ellas. Y de verdad, hay que asumir este grave problema que hoy vivimos, al no asumirlo con grandes decisiones, como efectivamente aspiramos y esperamos nosotros, la crisis sí se va a convertir ya en un colapso económico. El gobierno nacional ya habla de un plan de salvamento, un plan de emergencia y un plan de recuperación. Y la verdad, esto estaría costando alrededor de 50 a 60 millones de pesos, que son casi el 6% del producto, 6 puntos del Producto Interno Bruto. Creería yo que es uno de los planes más ambiciosos que existen. Y quiero manifestarle recordando el debate del pasado 9 de abril, en donde con usted, señor ministro, a manera de sugerencia, que extenderse, le manifestábamos nosotros que extenderse por más tiempo el confinamiento obligatorio, es necesario por lo menos gradualmente comenzar a incluir las excepciones de cuarentena al sector industrial y comercial, como efectivamente se viene haciendo, reactivándolo de alguna u otra manera, de forma paulatina, garantizando y también apoyando al uso de los elementos y de las herramientas necesarias para que esto se pueda generar. O sea, no solamente hoy se requiere de la apertura, sino también del apoyo y la reapertura misma. Por cuanto va a ocurrir algo que evidentemente va a ser catastrófico hacia el futuro, y es la pérdida de grandes empleos, de muchos empleos de colombianos. Y yo tengo que hablar especialmente por una región como es la nuestra y por mi departamento, en donde nosotros hemos recogido una serie de inquietudes de los diferentes sectores. sectores, yo creo que para nadie es desconocido que el departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla es un clúster industrial desde el punto de vista de la economía naranja. Yo siento que aquí nosotros, en cada uno de los rincones y las esquinas de la ciudad y del departamento, uno encuentra toda esa serie de elementos indispensables para la productividad, y hoy toda esta productividad está manos caídas desde todo punto de vista. Y nosotros, de acuerdo a un sondeo que ha realizado la Asociación Colombiana de Micros, Medianas y Pequeñas Empresas, que es ACOPI, en el Atlántico se señala que el 64% de las compañías proyectan una reducción de su planta de personal en los próximos tres meses. Además, este gremio afirma que el 38% de las empresas consultadas reconoció que hizo despido o cancelación de contratos durante la crisis, como producto de la falta de liquidez que enfrentan las MIPIMES para solventar el pago de las nóminas. Según el presidente de ACOPI Atlántico, una de cada tres MIPIMES afiliadas al gremio manifestó que ha sufrido afectación superior al 50% en sus ventas e ingresos. De esas, el 53% señaló que no se podrá recuperar en menos de un semestre, y el 28% no se podrá recuperar en menos de un año. En cuanto a la reactivación, ACOPI señaló que el 75% de las MIPIMES del sector manufacturero que inició labores se le incrementaron algunos costos. Por lo que yo decía, no solamente es abrir, sino también las condiciones para poder abrir, como es el tema de la compra de elementos de bioseguridad, para seguir todos los protocolos y recomendaciones de salubridad. De cada dos, de cada 10 MIPIMES no pudieron realizar, reiniciar su producción el pasado 27 de abril, por diversas razones, entre ellas la disponibilidad de inventarios, que desde antes de la cuarentena ya existían, la falta de liquidez para el pago de la nómina, y todos conocemos el tema del comportamiento del sector bancario, que, entre otras cosas, no ha sido nada generoso, y por eso hoy existe, y no solo el sector bancario, sino que también hoy, ante los incentivos que se han otorgado, existen investigaciones por parte de la Contraloría General de la República, debido a que estos se han dirigido más a los grandes empresarios, y no a los pequeños y a los medianos. Y también hoy ellos presentan inconvenientes por el pago de la nómina, o porque sus clientes en los sectores, están aún en los sectores inactivos, o sea, abrimos el sector, por el caso del sector manufacturero, pero desafortunadamente los clientes están reducidos, están en este momento en la cuarentena. Colombia es, y quiero, en esto quiero hacer un llamado, y creo que en esto tenemos que ser también propositivos nosotros. Entre otras cosas, si nosotros miramos el panorama de América Latina, Colombia es el que menos está invirtiendo en la atención a la emergencia provocada por el COVID-19, pues no alcanza a utilizar ni siquiera dos puntos del Producto Interno Bruto, mientras países como Chile, Perú y México, con economías a la par de la nuestra, destinan entre el 3 y el 7 puntos del Producto Interno Bruto. Yo confío, y vuelvo, repito, siento que desafortunadamente las medidas que se adoptan requieren de un trámite para poderse materializar, y aún cuando se ha declarado la emergencia, muchas veces la materialización de las mismas no son de manera inmediata. Obviamente el trámite es bastante complejo, pero yo sí creo que ya es el momento de que esto llegue, de que lleguen las ayudas, de que lleguen especialmente a sectores importantes que mueven y aportan a la economía de nuestro país, no solamente con la generación de empleo, sino con el tema tributario, que es indispensable. Y si hoy están paralizados, ni generarán empleo, ni van a tributar. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que ir pensando de qué manera podemos ir desacelerando la afectación que se viene generando en todas y en cada una de ellas. El arranque principal, para poder lograrlo, tiene que venir del gobierno, y por eso yo dije al inicio de mi intervención, que esto tendría que generarse, y donde el protagonista, indiscutiblemente, tiene que ser el gobierno nacional, para que ese descalamiento de la productividad y la pérdida de los puestos de trabajo puedan generar una reapertura económica a la velocidad que se requiere, y que todos estamos esperando que efectivamente se dé. La pandemia hoy obviamente nos genera a nosotros, y les quiero contar en el caso muy particular del Atlántico, hoy nosotros tenemos una cuarentena mucho más compleja, con estados bastante complejos, donde aquí hoy se reduce la salida de los habitantes, no solamente de la ciudad de Barranquilla, sino de los distintos municipios del departamento del Atlántico, a una vez semana y media. Cada semana y media es que puede salir una persona por el tema del pico y cédula, y se podrán imaginar todo esto, cómo va a afectar aún mucho más la economía de nuestro departamento y de la ciudad de Barranquilla, que venía indudablemente, jalonando un desarrollo importante en el contexto del Caribe colombiano y del país. Y nosotros hoy también queremos, a manera de conclusiones, establecer que hoy el gobierno es quien puede, en este momento, generar propuestas posibles para salvar el empleo y la productividad de las pequeñas y de las medianas empresas, y que quiero decirles que son un número importante hoy que genera empleos, y que la gran mayoría de ellas son empresas familiares. Subsidiar las nóminas durante un periodo no mayor a 90 días para que los trabajadores mantengan sus ingresos y no tengan que acudir a sus pocos ahorros. Hay muchas empresas que también han agotado a estas alturas de la emergencia sus ahorros y sus utilidades. Otorgar a través de Bancoldex y no a través del sector bancario líneas de crédito que son mucho más baratas para atender situaciones de liquidez y de caja. Es así como Bancoldex, que por su naturaleza está destinado para otorgar líneas de crédito a las pymes y mis pymes, maneja un interés corriente del DTF, mientras que la banca corriente, por las mismas líneas de crédito, cobra un interés corriente de un DTF más cuatro puntos. O sea, aquí, hoy, nosotros tenemos que decirles, si no recibimos el apoyo, el apoyo del sector bancario, pues obviamente el Estado colombiano tiene entidades que pueden estar de la mano de la gente, muy cerca más de los pequeños, medianos empresarios, especialmente de sectores tan importantes que desarrolla la economía de nuestros municipios y de nuestras ciudades. Son muy pocas las grandes empresas, pero efectivamente estas son las que mueven la economía y la dinámica de nuestras entidades territoriales. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias.